saludos primorosos internautas mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jange piwi wambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos diferentes algo nuevo raro y emocionante algo que desearás compartir después de mí hoy te voy a hablar de un tema como siempre interesante ya leíste el título te voy a hablar y profundizar de ello pon atención el cuerpo etérico el cuerpo etérico posee aproximadamente la misma extensión y forma que el cuerpo físico por lo que también se le denomina doble etérico contiene la energía vital de los órganos tejidos glándulas meridianos de acupuntura este cuerpo vitaliza y sustenta el cuerpo físico hasta la muerte se forma en cada reencarnación y se disuelve de tres a cinco días después de la muerte física recibe energía a través de los chakras del plexo solar y del vaso acumula estas energías y las conduce al cuerpo físico de manera ininterrumpida para mantenerse en equilibrio y así mantener el equilibrio a nivel celular la energía acumulada en este cuerpo se irradia hacia fuera a través de los chakras de los poros formando un halo protector alrededor del cuerpo físico que impide que los gérmenes patógenos y los contaminantes penetren al cuerpo físico de ahí que se diga que una persona no puede enfermar debido a causas de origen extremo las razones de una enfermedad radican siempre en ella misma los pensamientos las emociones una forma de vida que no esté en consonancia con las necesidades naturales del cuerpo sobre esfuerzo alimentación insana abuso de alcohol nicotina drogas puede debilitar y consumir la energía vital etérica y permitir el acceso a toda clase de elementos desestabilizadores esta es una línea de pensamiento, puedes creerlo o no pero es algo que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo tanto tiempo como desde que existe el conocimiento de que todos somos energía cuando comenzó la acupuntura por ejemplo las enfermedades se manifiestan en el cuerpo etérico antes de manifestarse en el cuerpo físico pudiendo ser detectadas y tratadas en este plano existen varios cuerpos es algo que este que es muy importante que te vayas enterando aparte de del cuerpo etérico y físico existen otros más que iré hablando poco a poco en esta serie de videos ya que me parece que este tema es sumamente interesante y es bueno que te des cuenta sobre de que estoy hablando del aura de los cuerpos sutiles este cuerpo que podemos ver y tocar es solo uno más de los diferentes cuerpos que componen nuestra persona los cuerpos sutiles y el cuerpo físico se complementan para que el vehículo en esta dimensión puede funcionar con fluidez te sugiero ver otros videos que tengo de este tema en este canal que hablan de cuerpos sutiles los cuerpos sutiles se dividen en siete aunque podríamos hablar de muchos más que son capaces de ocupar un espacio de miles de kilómetros e incluso hasta otra galaxia pero hoy te voy a hablar de los siete por eso es otro tema pero ese de que acabo de decir de que podría hablarte de muchos más es otro tema e incluso que se escapa la razón humana y necesita una medida que solo encontramos a partir de la quinta dimensión estos siete cuerpos que nos envuelven tridimensionalmente en todas las direcciones en forma de algo parecido a las ondas interactúan entre sí como filtro de todo lo que reside en el cosmos regulando lo que penetra desde otros planos hasta la vida física podríamos decir que estos cuerpos sutiles mantienen al ser humano dentro de algo parecido a un huevo energético que más bien es un toroide que también sirve al mismo tiempo como protección y conexión con fuerzas invisibles estos campos energéticos que nos envuelven vibran a frecuencias muy sutiles para nuestra aura y por tanto de nuestra salud física mental y espiritual por eso es muy importante estudiarnos estudiarlos al plano físico pertenecen tres de los siete cuerpos que forman el aura aunque esta es una descripción concreta podemos encontrar múltiples formas de describirla pudiendo ser todas correctas sin ningún problema ya que lo importante no es el contenido sino la experiencia vital personal de cada individuo y su interpretación por eso es importante meditar en meditación no somos dados a estos temas que parecen poco pragmáticos pero en realidad se hace necesario entender que somos mucho más de lo que podemos ver y tocar que incluso hay un otro yo tal vez en el otro lado del espejo que nos sueña a este lado porque no pero por lo menos comenzaremos con entender un poco cómo funciona nuestra envoltura energética y manejarnos con ella hablar sobre los chakras también de videos sobre chakras que tengo en este canal el cuerpo etéreo que es la primera capa que rodea el cuerpo físico ese es el primero no puedes ponerle un orden de cuál es primero y cuál es último pero si este al estudiarlos te vas a dar cuenta el cuerpo emocional que pertenece a las emociones y pues es la segunda capa el cuerpo mental se relaciona directamente a nuestros pensamientos por otro lado al lado al plano astral sólo le corresponde la cuarta capa que es el cuerpo astral al plano espiritual corresponde los otros tres cuerpos que forman el aura intentaré explicarlo más detallado el cuerpo intuitivo el cuerpo celestial y el cuerpo causal el cuerpo etéreo podríamos decir que es el que sostiene el cuerpo físico tejidos incluso los órganos internos suelen oxilar entre 6 y 15 centímetros y es la mejor la que mejor se percibe como la primera capa que rodea el cuerpo de forma en su forma similar al cuerpo físico está el cuerpo emocional el cuerpo mental el cuerpo astral el cuerpo intuitivo el cuerpo celestial el cuerpo causal es muy importante hacer unos ejercicios de meditación para reparar y limpiar el aura ante todo decir sin ninguna duda que reparar o limpiar el aura es algo que pertenece a las prácticas diarias sencillas y y esenciales de todo ser humano tan sencillo como un baño de mar en la bañera o dedicarte a respirar y estirar tu cuerpo para poder visualizar nuestra envoltura luminosa hay también una gran cantidad de ejercicios visuales dentro de la meditación al principio siempre les he puesto que se froten las manos y que sientan ese campo energético esto es para que sepas que eres energía poco a poco existen otros ejercicios aparte de este para empezar a visualizar esa energía te sugiero que para desarrollar la visión te sientes en un lugar cómodo respires profundo pienses en tu color favorito con los ojos cerrados te relajes luego abras tus ojos y prendas una vela de tu color favorito y visualices esa vela trates con los ojos fijos en la vela a ver que hay a tu alrededor sin ver los ojos sin voltear esto te ayuda a ir desarrollando la visión y darte cuenta de que todo esto que te estoy diciendo sobre el aura los cuerpos sutiles es una gran realidad que en el próximo video con el mismo título de este pero parte 2 te vas a dar cuenta como explico esto de forma detallada porque este es como una introducción para que tú te des cuenta de que estoy hablando para que tú mismo tú misma veas que es importante saber y conocer los cuerpos sutiles algunos hablan de sólo 5 otros de 7 otros de más para saber este el sistema energético y los cuerpos sutiles y lo relacionado que está con los chakras no te puedo hablar no te puedo hablar de 10 o más cuerpos si no conoces primero lo más importante lo lo más esencial es por eso que que por hoy me despido no te pierdas la segunda parte que que la voy a bajar también muy pronto para que tú mismo o tú misma te des cuenta y te atrevas a investigar por ti mismo sobre el tema hay mucha literatura al respecto así que para llevar una vida útil y feliz tenemos que aumentar nuestra energía energía en positivo con sentimientos emociones y pensamientos positivos para llevar a la acción cosas positivas esto es muy importante para tu salud ya que las emociones están muy relacionadas con tu salud y y el saber por qué te enfermas la causa de los dolores en el cuerpo y cómo sanarlo desde el plano energético cómo hacen los acupunturistas interesante verdad por hoy me despido suscríbete al canal comparte este video y déjame un comentario si realmente te interesa este tema para darle un seguimiento seguimiento con mayor profundidad gracias hasta pronto